Ya está listo, ahora van a conocer al mágico batito que puede dar una voltareta hacia atrás ¡Ja, ja! ¡Y que escupe fuego! ¡Es Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie me está llamando! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Queray! ¡Hola, Charlie! ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Hola, Charlie! ¡No! ¡No! ¿Qué tal, perra? ¡Hola, papá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado metida todo este tiempo? ¿Sabes bien dónde estoy, papá? Te lo dije la última vez ¿Me dijiste? ¡Claro! Sí, ah... Es solo que a veces yo... Escucha, papá, tengo que... pedirte un favor gigante ¡Ja! ¡Sí, por supuesto! Mi enorme poder puede conseguirte todo lo que quieras ¡Necesito una reunión con el cielo! ¡Con quien sea que esté a cargo por encima de Adán! ¡Si hace falta, hablaré con Dios! ¡Claro que no! ¡No! ¡No, no, 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 Charlie! ¡No, no, no! ¡No! Lo siento, pero... ¡No! Ven al hotel a ver lo que estoy haciendo ¿Me estás invitando a tu hotel? ¡Por supuesto que iré! ¡Voy! ¡Llegaré en una hora! ¡Mi hija quiere verme! ¡En tu cara de presión! ¡Charlie! ¡Hola, papá! ¡¿Qué? ¡Estoy tan contento de ver! Díganme, ¿están cuidando a mi princesita? ¡Más les vale! ¿Y tú eres...? Alastor, es un gusto conocerlo, señor, estoy encantado Por fin conozco la cara del famoso soberano Pero eres mucho más chaparrito de lo que esperaba ¿Quién es este? ¿Qué hace aquí? ¿Es el botones? ¡Ah, no! ¡Soy el gran anfitrión del hotel! Quizás oíste mi programa de radio, estuvo al aire No, veo que Charlie no tenía más presupuesto para contratar gente De hecho, yo me ofrecí para el cargo ¡Ya veo por qué fracasó! ¡Jótete!